Y siempre me acuerdo de algo que contó Pablo Ferrari una vez, que él siempre decía que la concentración, cuando vos te levantabas en la mañana y te levantabas y había música fuerte, y salía de la pieza Ariel, que nos quedemos tranquilos porque él estaba. Y pasaba. En ese 2008 la música era todos los partidos, él manejaba la música, pero en la habitación, él se despertaba a las 9 de la mañana, todo durmiendo, él ponía la música fuerte, la pumbia como él escuchaba siempre, y todos nos levantábamos porque él, porque él era Ariel, pero nosotros ya estábamos tranquilos de que no dormíamos, pero él estaba bien, así que nos quedamos tranquilos por ese lado. Así que Ariel siempre respondió por el grupo, siempre se puso el equipo al hombro, y bueno, ese 2008 hizo todo.